Atención, faltan 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, segundo. Atención, faltan 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, segundo. Atención, faltan 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, segundo. Atención, faltan 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, segundo. Atención, faltan 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, segundo. Atención, faltan 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, segundo. Atención, faltan 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, segundo. Atención, faltan 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, segundo. Atención, faltan 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, segundo. Atención, faltan 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, segundo. Atención, faltan 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, segundo. Atención, faltan 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, segundo. Atención, faltan 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 11, 12. No matter what, I stay focused, pa' mis razas son estas canciones Que viva México cabrón, alright listen up, take notice No matter what, I stay focused, pa' mis razas son estas canciones Que viva México cabrón, alright listen up, take notice No matter what, I stay focused, pa' mis razas son estas canciones Que viva México cabrón Gracias por ver el video.